El dominio de Le Mans, asociado al nuevo reglamento GT que la CIA había definido a finales de los años 90, fueron los motivos por los cuales nacería el Porsche 911 más especial y tecnológico jamás fabricado. A diferencia de otras firmas, como McLaren, que adaptarían sus modelos ya asistentes al reglamento FIA GT, Porsche definió primeramente su prototipo de carreras y posteriormente lo homologó para adaptarlo a la circulación legal de las carreteras convencionales. Había nacido el Porsche 911 GT1. Los años 90 trajeron consigo un nuevo catálogo de cambios y evoluciones que se vieron reflejados en todos los ámbitos de la automoción. La abolición del Grupo C en 1992 supuso un breve pero importante letargo en el motorsport europeo, hasta producirse el nacimiento de la serie BPR de Global GT dos años después, en 1994. Hablamos de una disciplina privada a baja escala, fundada por Jürgen Barth, Patrick Peter y Stefan Reiter. Si fusionamos las tres iniciales de estos apellidos, resolveremos la procedencia del título de esta serie. Se partía de un reglamento basado en vehículos deportivos GT, que a su vez serían gestionados por equipos privados con un bajo presupuesto. Las carreras tenían una duración de cuatro horas y eran celebradas en su mayoría sobre los trazados más célebres del viejo continente. Estas características, sencillas pero eficientes, pronto comenzaron a llamar la atención de los equipos oficiales. Esta serie, que cada vez acumulaba una mayor expectación, llamó la atención de la propia FIA, que en 1997 decidió apropiarse de la idea inicial realizando un cambio de nombre, el campeonato FIA GT. Norbert Singer, el legendario ingeniero alemán, que había sido un pilar fundamental en todas las victorias de Porsche en Le Mans, encabezaría este nuevo proyecto, basado en un superdeportivo que conservara el alma propia del Porsche 911. Como aliciente, a estos nuevos GT se les permitía la participación en eventos de resistencia como las 24 horas de Le Mans. Junto con Schinger, Harmar Agai, trabajaba en la dirección del departamento de diseño de la firma de Stuttgart, además de otros nombres de suma importancia como Horst Reuter, que en 1982 había sido el responsable de trazar y configurar tanto el chasis como la suspensión del Porsche 956 del Grupo C. Norbert Singer desveló cómo el GT1 había sido diseñado a partir de una carrocería original 993, que entonces era la versión del Porsche 911 que estaba vigente en el catálogo comercial. A esta carrocería de acero le fue estirpada la parte trasera, justo por detrás de los asientos delanteros. Para completar la nueva estructura trasera, se construyó un bastidor auxiliar tubular que permitía alojar el motor en posición central. Este diseño cambió las habituales costumbres de Porsche, que como sabréis, por norma general colgaba los Flat Six por detrás del eje trasero. De este modo, en 911 GT1 se convertía en el primer Porsche de la historia equipado con un bloque alojado en posición central, algo que además le otorgaba un mejorado reparto de pesos. Justo en la zona central del chasis, el Flat Six, incluyendo su transmisión, fueron alojados mediante un giro de 180 grados. Hablamos del bloque M96-80 de 3,2 litros, una mecánica que imitaba exactamente el diámetro y la carrera del Porsche 962 que había participado en la IMSA. También conservaba las culatas refrigeradas por agua, aunque a decir verdad, éstas se destinaron para ser utilizadas originalmente en el evolucionado Porsche 959 destinado al grupo B de Rally. Pero aunque emularan el concepto original, éstas culatas sí que sufrieron algunas variaciones importantes, empezando por el uso de 4 válvulas por cilindro y 2 árboles de levas. Por supuesto, éste sería un Porsche Turbo, en esta ocasión por partida doble, con dos unidades KKK K27. Ambos turbos estaban monitorizados a través del revolucionario sistema de gestión Bosch Motronic 5.2. Así, el conjunto terminó declarando un potencial de 600 caballos a 7.000 vueltas, una configuración inicialmente utilizada con la vista puesta en Le Mans. La transmisión G96, sincronizada con 6 relaciones, incorporaba el embrague monodisco de metal sinterizado. El apartado de la carrocería no fue menos espectacular. El parabrisas frontal había sido heredado del Porsche 964 Speedster, y los paneles fabricados en fibra de carbono lograban arrojar un peso en la báscula de unos 1.050 kg. Esta estaba dibujada en torno a los rasgos principales del modelo 911-993, pero mostrando una distancia entre ejes de 2,5 metros, y unos apéndices aerodinámicos en consonancia con su destino. Tony Hatter sería quien culminó esta obra de diseño, que no solo debía ser eficiente técnicamente, sino que debía de cumplir con los exigentes requerimientos de la FIA, tanto en ámbitos de seguridad como de funcionalidad. Como era ya un hábito en los chasis de carreras, la carrocería incorporaba los cierres de liberación rápida que facilitaban las tareas mecánicas en el pitlane. Frenar toda esta potencia se hacía algo casi fácil, con un sistema Brembo de discos de 380 milímetros abrazados con pinzas de 8 pistones en el eje delantero y de 4 en el trasero, y las llantas de aleación de magnesio eran de 3 piezas. ¡Gracias! El equipo al mando de este gran proyecto trabajó en torno a una irrefutable condición, que el vehículo naciese con el aspecto de un Porsche 911. Y así fue, su aspecto era fácilmente distinguible como un 911, eso sí, muy musculado. Una vez superadas todas las condiciones de seguridad y homologación, ya se podía proceder a fabricar las unidades de calle del GT1. A lo largo de la temporada 1996, el modelo sería sometido a un intenso programa de pruebas, en el que además tenía la presión extra de hacer un complejo debut en Le Mans. Sin embargo, aquel debut pareció ir como la seda gracias a su triunfo en la SART. Los dos chasis, número 2 y 3, se alojaron en el primer y el segundo puesto en su categoría, y en el segundo y en el tercero en la general, únicamente por detrás de los TVR Porsche WSC 95 LMP1, entonces de los GT1, gestionados por Joyce Racing. 1997 sería el año de estreno para el campeonato FIA GT, coincidiendo también con el nuevo lanzamiento de la generación Porsche 996. De este modo, el equipo debía modificar su GT1, dándole la forma y el aspecto de su nuevo producto. Hatter intervino al conjunto manteniendo la estructura original del 993 y adaptando las novicias pero controversiales ópticas del recién llegado 996. Por otro lado, no hubo cambios mecánicos en el conjunto, pero sí en el apartado aerodinámico, con difusores en la zona delantera y trasera. Denominado como 911 GT1 EVO, las reformas de su carrocería le otorgaron una velocidad superior, aunque conservara el mismo esquema potencial. A pesar de su evolución, la actuación en Le Mans esta vez no fue demasiado buena. El chasis número 4 estuvo presente en la edición de 1997, pilotado por Bob Wallach, Hans Stagg y Jerry Busten. El número 5 estaría dirigido por Janet Dalmas, Emmanuel Collard y Ralf Kelleners. Los primeros tuvieron que abandonar con problemas en la caja de cambios, mientras que el segundo chasis tuvo el mismo final con un problema de incendio. El balance general de las dos temporadas arrojaba que el 911 GT1 se veía lastrado con ciertos problemas de sobrepeso y una aerodinámica que no terminaba de estar bien afinada. Esto provocó que Porsche desechara el conjunto e iniciara un nuevo proyecto desde cero para la temporada 1998. Las intenciones eran eliminar todos aquellos errores técnicos y no menos importante, terminar con el dominio de los Mercedes-TLK GTR, que se habían proclamado como vencedores absolutos del campeonato FIA-GT. A partir de las revolucionarias técnicas digitales, el nuevo Porsche 911 GT1 fue diseñado mediante un software asistido de última generación. Este estaba dirigido por un conjunto de modeladores digitales expertos que previamente habían sido contratados por Porsche. Así nacía la versión definitiva del modelo, el 911 GT1 98. Seguía manteniendo la condición de ser visualmente parecido un 911, aunque al ser un producto dibujado desde la nada, se complicó algo más ese enfoque característico del estilo 911 en un coche de carreras tan agresivo. El cambio más significativo de esta evolución fue el abandono del anterior chasis de acero con bastidor tubular auxiliar para dar paso a un nuevo monocasco de fibra de carbono. Esto lo cambió absolutamente todo. La distancia entre ejes se incrementaba a 2,6 metros, su anchura aumentó en 10 milímetros y su altura se redujo en 30. CTS, una empresa de Huntington en Inglaterra y que era subsidiaria de Lola Cars, fue contratada para construir los nuevos paneles de la carrocería. Se habían aplicado unas tomas de aire localizadas en los extremos de los pasos de rueda con la misión de canalizar el mismo hacia los nuevos radiadores, cuya ubicación se derivó a los extremos del coche. También se aplicó un nuevo difusor, más grande e inclinado, mientras que la cintura del vehículo se definía con grandes curvaturas meticulosamente estudiadas durante numerosas horas en el túnel de viento. Curiosamente, debido a las nuevas formas del modelo, los componentes de las ópticas delanteras tuvieron que ser modificados para adaptarse al nuevo frontal. Las puertas fueron rediseñadas en igual medida, si bien las del modelo original tampoco permitían su adaptación a la enorme obra realizada por todo el conjunto. Siendo fijadas al pilar A, ahora su apertura se definía de una forma mucho más exótica. Al final, únicamente las carcasas de los retrovisores habían permanecido como la única similitud con el 911 GT1 original. Esta versión conservaba el flat M96 barra 80 de culatas de aluminio y una refrigeración por agua completa, pero para la ocasión se incrementó ligeramente la cilindrada, que pasó de los 3.164 centímetros cúbicos a 3.198. Se había ampliado el diámetro de los cilindros de 95 a 95,5 milímetros, conservando en este caso la misma carrera que la anterior versión. Los cambios continuarán con la aplicación del nuevo sistema de gestión de motor TAG 3.8, consumando así Porsche la última tecnología punta de finales de los años 90 a los estándares de la competición. El 23 de febrero de 1998, el experto piloto francés Bob Wallach, fue el encargado de iniciar los test del 911 GT1 98. Se trataba de un helado atardecer en el que el propio Harme Lagay declaró que el chasis número uno se comportó como la seda. Había superado en todos los aspectos a sus predecesores. El trabajo realizado había sido tan bueno que esta obra le otorgaría a Porsche su decimosexto título en Le Mans, tras lograr ocupar los primeros puestos de la temporada 1998. Alan Magnisse, Lauren Ello y Stefano Ortelli, condujeron el chasis número 3, vencedor absoluto. El número dos alojaría a George Muller, Hugo Elshin y el propio Bob Wallach, que obtendrían el segundo puesto en la SART. Aquella había sido una victoria ejemplar, aunque también precedida por grandes presiones. Porsche había invertido mucho en el nuevo desarrollo, para después concedérselo, quizás arriesgando, a un joven grupo de pilotos que apenas contaba con ninguna experiencia en el mundo de Le Mans. A esto había que añadirle que las grandes esferas de la firma estaban aún más expectantes de victoria al sucederse el 50 aniversario de Porsche, operando desde su regreso a Stuttgart. Las incertidumbres crecieron cuando además, durante las dos primeras carreras de la temporada del campeonato FIA GT de 1998, los nuevos Porsche volvían a ser derrotados por los Mercedes. Finalmente, Porsche obtuvo su gran victoria y logró volver a ser el rey de Le Mans. Aunque, irónicamente, nunca pudo ganar el campeonato FIA GT, una misión para la que, teóricamente, había sido diseñado y construido su GT 1. 17 años tuvieron que transcurrir para que, después de esta última victoria, volviésemos a ver a Porsche coronándose en Le Mans. Entonces ya contaría el año 2015, en el que la firma de Stuttgart ya se presentaba como una de las pioneras en la aplicación de la tecnología híbrida en competición, a través de su 9-19. Y hasta aquí este capítulo dedicado a los GT 1, ya que fuisteis bastantes los que me sugeristeis que trabajase en esta categoría y qué mejor forma de hacerlo que a través de Porsche, que es mi marca favorita pues de todos los tiempos. Quería resaltar también que esto es un trabajo que hace tiempo escribí para la revista 9-11 y que es la única del mundo, la única que es en español y especializada en Porsche. Y bueno, como ya sabréis, la situación actual, pues debido al incremento del precio de las materias primas y de otros factores como la caída de muchos de los anunciantes, pues esta revista está pasando por un mal momento y desde aquí quería mostrarles todo mi apoyo, todos mis respetos y desearles que todo mejore pronto. Y recordar que gracias a las revistas, muchos de nosotros pudimos crecer aprendiendo y disfrutando de esta pasión y que por desgracia pues hoy en día es un formato que está muriendo injustamente. Yo personalmente sigo comprando revistas, me encantan, me gusta el formato físico y seguiré haciéndolo mientras podamos, porque llegar a un punto que esto desaparezca y es una pena. Espero que hayáis disfrutado de este capítulo, como siempre, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, no soy aún consciente de la forma en la que estamos creciendo y cómo estamos evolucionando, pero todos gracias a vosotros, vuestro apoyo es increíble, no puedo deciros más que gracias. Un saludo amigos. Un saludo amigos. Un saludo amigos.